El movimiento nacionalista, mi padre no merecía lo que yo pensara, pero me daba el ejemplo de su vida, que dice más que las palabras. Tenía mucha dignidad, mi viejo, era un hombre digno, recto, bien recto. Eso sí, si podía dormir con la colbata, dormía con la colbata, porque siempre estaba trajeado. Acá en Puerto Rico el movimiento nacionalista estaba fuerte y la gente estaba escuchando a don Pedro Alviso Campos. La verdad que decía don Pedro y que decíamos los nacionalistas. Aquí nadie tiene derecho a ejercer ninguna autoridad que no emare directamente de Puerto Rico. Y los yanquis no quieren que Puerto Rico se constituya en una nación libre, soberana e independiente. Si hasta tanto Puerto Rico no sea libre, soberano e independiente, si confía la autoridad a alguien, nadie tiene ninguna autoridad en Puerto Rico. Don Pedro se quedaba en casa, cuando iba para Mayagüez se quedaba en casa. Ahí está una foto en un libro de historia en que yo aparezco marchando a los cinco años de edad, al lado junto a los nacionalistas y al lado de Alviso Campos. Ahí tengo una foto en que mi viejo y don Pedro están en la misma tribuna y había una relación. Y como decimos por ahí, la expresión de uña y carne eran, se entendían. Gracias a mi padre y al Alviso Campos y a los nacionalistas, soy quien soy. El movimiento nacionalista estaba creciendo en los 30 y el pueblo nos estaba escuchando al vicio, a los nacionalistas. Vienen órdenes de Washington que querían acabar con el nacionalismo, con el partido nacionalista. Con esa intención y esas instrucciones envían al coronel Rix como jefe de la policía a Puerto Rico y envían como gobernador de Puerto Rico al militar, general militar Blanton Winship. Cuando mandan al coronel Rix, que lo mandan con la intención de que acabe con el nacionalismo en Puerto Rico. Durante ese proceso, el coronel Rix asesina, junto a otro, a cuatro jóvenes nacionalistas en Río Piedra. Y viene un confrontamiento ahí de declaración de guerra. Dos nacionalistas, dos jóvenes, asesinan a Rix, a la justicia. Y los asesinan a ellos en el propio cuartel de la policía. En el cuartel de la policía. Los fusilan a los muertos. Y de ahí es que viene la represión. Encarcelan a don Pedro Alviso Campo en el 1936, a Juan Antonio Corregel, Clemente Soto Vélez, Julio F. Velázquez, Juan Gallardo Santiago. Los encarcelan en el 1936. Por sedición, tratar de derrocar el gobierno de los Estados Unidos, establecidos en Puerto Rico, ¿no? A través de la fuerza y la violencia. Y en la fuerza y la violencia. Lo más que recuerdo de ese tiempo de niñez es la masacre de Ponce, porque mis padres fueron sobrevivientes de la masacre de Ponce. Yo tendría casi siete años de edad. Era una demostración pacífica por la libertad de esos nacionalistas, de Alviso Correger y otros compañeros. Pero después que se dio el permiso de hacer la marcha, el general Blantowich dice que no. Y ahí nos masacran. Hay fotos de la policía colonial disparando a la gente desarmada. Mi papá ya se orió una mano. Muchos de los amigos que jugaban conmigo en la falda, porque yo era un niño de seis a siete años de edad, fueron asesinados. Entre ellos una niña, Georgina Maldonado, que acababa de salir de la iglesia. Pues era Domingo de Ramos y andaba con su ramito y la crucificaron por la espalda cobardemente. Gente que jugaba conmigo. Y eso pues me impactó mucho. Resilio su sangre, valiente mezclada con miel. Espesa miel de la esperanza, que garga un compromiso fiel. Mi hermanita y yo, Zoraida, nos habíamos quedado con la abuela porque nos había dado sarampión. Si no, yo hubiese estado allí, porque yo siempre estaba con mi papá. Y mi vieja regresó. Había ido vestida de blanco y regresó rojo, que para salvarse se arrastró por encima de los que ya habían caído. Y se trajo la sangre. Y fue un impacto para mí, inolvidable. Ahí mismo me hice nacionalista, por mi cuenta. Ahí mismo. En sentimientos. Después fue intelectualmente. Pero primero fue emocionalmente. Como una respuesta a ese abuso. Contra mi gente. Unos días después de la masacre, a los niños, para irnos deformando, nos hacían jurar lealtad a la bandera de ellos, no a la nuestra. Querían que me levantara y todos los niños a jurar lealtad a los mismos que nos acababan de masacrar. Y rehusé. Y el primer acto de represión que recuerdo que me dieron, me echaron del salón de clase. ¿Cómo yo le iba a jurar lealtad a una bandera que representaba a los asesinos de mi gente? ¿Cómo yo le iba a jurar lealtad a una bandera que se hacía? ¿Cómo yo le iba a jurar lealtad a una bandera que se hacía? Nos bombardearon, cobardemente, desde Altamar. El 12 de mayo de 1898, matándonos a nosotros en las casas y en las calles. La Marina de Guerra Norteamericana. Los masacran en Ponce, los masacran en Utuado y cometen todas clases de abuso. Decidí dedicar mi vida a la lucha por la independencia y por el respeto a mi pueblo. Porque para mí mi pueblo es mi familia. Mi hogar es Puerto Rico y mi familiar es los puertorriqueños. Esa iglesia me recuerda a un pordiosero que andaba con su nietecita. Y el anciano estaba cargando una mochila que me pareció pesar para su edad. Y le dije, señor, usted me permite que le lleve esa mochila donde usted vaya. Y ahí me encuentro con la barriada del polvorín. Y era una barriada de pobres. Este señor lo que llevaba en la mochila eran cartones y pedazos de tabla para hacer su pisito. La nieta de él era amada la que estaba con él. Entonces me doy cuenta que no tenía ni clase ni nada. Y en un cuartito allí invento un saloncito de clase. Habían otros niños. Y yo les enseñaba música, cancioncitas y a leer y escribir. Y todos los niños me llamaban padrino. Estaba como en un seno grado o algo así. En 47, 46, 47. Y querían empujarnos el idioma inglés. Porque eso es parte de motilar nuestra personalidad. Hubo una protesta. Y otro joven nacionalista y yo pues fuimos culpados de ser los organizadores. A él y a mí nos costó un año de clase. Porque no nos aceptaron al año siguiente. Y de ahí es que yo tuve que ir a terminar. Empezar el otro año en la Valdivriete Castro de San Juan. Ahí nos conocimos, Jacobo Morales y yo. Pues él también era estudiante aquí para ese año. En la escuela Valdivriete. En el año 49, ¿verdad? En el año 49 cuando no había ni bajiguitas, ni calvitas. Había muchas melenas. ¿En el año 49 en qué escuela? En la Valdivriete. Yo tenía un año, Jacobo. ¿Cuándo es? ¿Qué no estarás queriendo decir? Y estuve aquí hasta que llegué un momento en que viniendo, caminando del hospedaje, allá en la calle Luna, para acá, en esa esquina ahí, se paró un carro con gente de la FBI, los perseguidores estos. Se pararon y me arrestan porque no quise ser parte del ejército de ellos, el mismo ejército que ha masacrado a mi gente. Mi tierra es mi tierra, mi pueblo es mi pueblo, mi gente es mi gente y su honor es mi honor. Se llega más pronto de pie hasta la meta, yo nunca de rodillas caeré. Me encarcelan en la prisión la princesa, la maestra Olga Brice y cuatro estudiantes. Se me aparecieron en la prisión, lograron permiso para entrar a verme en la prisión y me llevaron el certificado que yo me había ganado por la obra Dos Intereses y un bizcocho que compartí con los prisioneros. Estoy viendo el infierno. Y pensar que aquí metían seres humanos. los recuerdos y la tristeza. yo escuchaba gritos desesperados aquí, en este pequeño infierno que le llaman los calabozos. y como estuve varias veces ayer en las prisiones norteamericanas en calabozos, sé lo que se siente, que el mundo te tiene aparte, encerrado. no que esa fuera mi sensación, porque siempre fui libre, aun dentro de los calabozos. Y yo estaba preso porque no quise matar coreanos, pero son recuerdos que duele recordarlos, duele recordarlos. Me acusaron junto a otros jóvenes que salieron en el periódico El Mundo, en la portada El Mundo, en el 49, de los seis jóvenes nacionalistas que iban para la Florida a una prisión en Tallahassee. Allá empecé a tener problemas rápidos. Pusieron a uno de nosotros, el nacionalista, Dimas Mato Nieves, en el dormitorio Los Negros. Y yo iba andando por ahí, y llega el policía, uno que era racista, un tal Mr. Henn, y quiso humillar al compañero nacionalista, Dimas Mato. Y yo vi la cosa. Cuando ese policía venía con todos los otros policías, lo paré, lo agajé y le dije, you laugh yesterday, I'm gonna laugh today. Usted se rió ayer. Ahora yo, pa, le mandé, ¿qué fue eso? Me tuvieron cuatro meses más en solitario, confinamiento solitario, sin ver un preso. En el calabozo te daban una colchoneta en la noche y te la quitaban en el día. Y tenían un hoyito en el piso para las necesidades. Lo que daban en el calabozo era una bola con mucha sal encima y un vasito de agua. Había presos que tiraban eso contra la pared y se quedaba pegada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo mejor comí, fue el tiempo que estuve en esos calabozos. ¿Por qué? Porque había puertorriqueños trabajando en el comedor. Los presos cambiaban la bola, sacaban la que ponían en la nevera del policía, la sacaban, la botaban, la puchaban y ponían la que ellos hicieron. Y yo oigo una voz desde lejos que me decía, cancelito, comete la bola. Que me coma esta cosa, bueno, si tengo que sobrevivir, cuando me la come y veo lo que es, olvídate, no dejaba ni chispito. Los guardias nunca supieron por qué yo limpiaba el plato y daban gracias a esos presos. Yo tenía 18 años cuando la cuestión de Tallahassee. Había sucedido la insurrección en Puerto Rico. Mis amigos presos, mi padre preso, mi hermana preso, todo el mundo. Fanáticos nacionalistas proclamaron la República de Puerto Rico después de tomar el pueblo de Hayuya durante un día. La Guardia Nacional de los Estados Unidos utilizó cuatro aviones de guerra para bombardear Hayuya y Utuado durante el segundo día de la confrontación. Se unieron a la insurrección armada un gran número de terroristas nacionalistas en Peñuelas, Ponce, Arecibo, Mayagüez, Utuado y Naranjito, pueblos donde intentaron ocupar los cuarteles de la policía para obtener las armas. 140 nacionalistas enfrentaron a más de 4.000 efectivos de la policía y la Guardia Nacional. En el enfrentamiento murieron 21 nacionalistas y 47 fueron heridos. Horas después, cinco nacionalistas atacaron la fortaleza, residencia del gobernador Luis Muñoz Marín, donde fueron recibidos con una lluvia de balas. Hacia siguiente, dos fanáticos nacionalistas, Griselio Torresola y Oscar Collazo, pirotearon la Casa Blair con la intención de asesinar al presidente de Estados Unidos, Ardiense Truman. Torresola murió en manos de la policía y Oscar Collazo fue gravemente herido. Los fanáticos que querían un país independiente de Puerto Rico. Pero Puerto Rico es pobre en recursos naturales. Puerto Rico se convirtió a la libertad de los Estados Unidos en su protección. Puerto Rico se convirtió en una de las pobres naciones del mundo. Cientos de nacionalistas puertorriqueños fueron apresados por las autoridades y serán enjuiciados próximamente. Pedro Albizu Campos, el principal líder nacionalista, fue arrestado por la policía de Puerto Rico tras una intensa resistencia armada. Albizu ha sido sentenciado a 53 años de prisión por ser el autor intelectual de la insurrección. A la prisión de Tallahassee. Yo hice los dos años un día completo. Salí a los 20. Yo eché al bigote la cárcel. Regreso a Puerto Rico. Y ahí es que coincidimos este caballero que está aquí, que dice que yo le llevo tantos años. Sí, una fotografía que se tomó en la Ares, marchando en la Ares. En la Ares marchamos. Jafelito era grandísimo, alto. Iba con un gabán blanco en acuerdo. Y yo iba con un gabancito y una camisa de estas aquí, así, ancha. Pero ya un gabán. Y también él llevó un jebolbito ahí debajo. Y al poco tiempo querían encarcelarme otra vez por lo mismo. Cuando la ley de la mordaza, que no podía tener ni la bandera puertorriqueña. ¿Entiendes? Ni siquiera mencionar la palabra independencia, porque te declaraban delincuente inmediatamente y te encarcelaban. Entonces mi viejo me dice, hijo, no te dejes meter presa. No que dejara la lucha. Entonces inventamos un viaje a Cuba. Me cambié de nombre. Partí para Cuba. Estuve trabajando en el túnel que unía a La Habana y Marianao. Fugencio Batista, que cogió el poder el 10 de marzo del 52. Me metió preso, me echó de Cuba. Un tipo como Batista no me quiere allí y me honra. Pues llego a Puerto Rico, estuve un tiempo viviendo, como se podría decir, clandestino, con los Miranda en la playa Córcega. Llegué a la casita de la tía Jova y le dije, tía Jova, si yo me quedo aquí le puede traer problemas. Le dice, esa es su camita y usted es mi nieto. Esto es cosa. En alguna manera me vio la FBI y me siguieron a estancarse mi tía Elena. Ahí está la foto diciendo, describiéndome como un nacionalista peligroso que estuvo preso por servicios militares. Ahí me meten preso otra vez y ahí es que vuelvo otra vez a la princesa. Uno o dos meses estuve en la princesa. A don Pedro lo tenía en lo que llamaba la escuelita, acá donde sufría las radiaciones. Era cuando el tiempo las toallas, él estaba con las toallas y unas hermanitas de la Caridad le traían unos guentos para combatir las radiaciones. Cuando él me ve, rápido preguntaba, Rafaelito, ¿qué estás aquí? Llegó preso a don Pedro y ahí fue que vi por última vez a don Pedro. Y abusan de nuestra gente y nos masacran. Y nos humillan. Y nos humillan. Esa es la rabia del nacionalista. Su rabia, mi rabia, la rabia de don Pedro, la rabia del amor. Sabemos ya que aunque le pongan veinte nombres, una colonia es colonia y nada más. Estados Unidos, el gobierno quiso engañar a la ONU y al mundo y a los puertorriqueños de que bajo el Estado Libre Asociado que Puerto Rico era soberano. Nosotros los nacionalistas, además del partido independentista, decíamos que eso era un fraude. Dentro de esa situación, había que demostrar al mundo que seguíamos siendo colonia. Llamar la atención del mundo hacia la realidad, hacia la verdad. Y de ahí es que viene el ataque al congreso gringo, el primero de marzo del 54. La revolución de un pueblo es un derecho, todos los pueblos. Las trece colonias tuvieron una rebelde a punto de alma. ¿Cuál es la fiesta nacional más grande en cualquier país del mundo? El día de su independencia nacional. Pero a nosotros nos persiguen por luchar por esa independencia. Y si el enemigo usa almas contra ti, matando a tu gente, tú tienes el derecho a defenderte. ¿Qué ellos quieren? Que le tiremos flores mientras ellos nos tiran balas. In Washington, scenes of confusion naturally followed news of the shooting outrage. The assailants were Puerto Ricans, led by this woman, Mrs. Lolita Lebron, said to have shouted, free Puerto Rico. To Irving Forrest, Raphael Miranda, Mrs. Lolita Lebron, Andre Cordero, the gun wielders and to their accomplices goes the evil distinction of having perpetrated a criminal outrage almost unique in America's history. Alvin Bentley, wounded near the heart and in the stomach, is carried out while police push our cameraman aside. Bentley's condition is still reported as critical. Still defiant and still unrepentant, Mrs. Lebron and her partners made the attack to draw attention to Puerto Rico's demands for complete independence. Now all are waiting trial for attempted murder. De ahí es que viene que decidimos hacer lo que hicimos. Una demostración armada dentro del Congreso Yankee, que es el que tiene todos los poderes sobre Puerto Rico. El Congreso Yankee. Porque era algo que había que hacer. Lo consideraba necesario. Pero fue un poquito doloroso para mí por el hecho de que tenía dos niños de dos y un año de edad y una buena compañera, esposa. Y era duro. Yo sabía que o casi estaba seguro que no volvería a verlos, casi estaba seguro de eso. Y se me salieron un par de lágrimas, silenciosamente, cuando partía. Después que ya me había alejado, me enfoqué, me enfoqué en que no fracasáramos. Nos encontramos en la estación de tren. Allí nos despedimos del licenciado Julio Pinto Gandía, quien fue, quien organizó todo este acto patriótico, revolucionario. Nos dimos un abrazo, el licenciado Julio Pinto Gandía, fue que me entregó las almas, nos entregó las almas. Que luego practicamos en el apartamentito de Andrés Figueroa, con el de Andresito, el uso de ella. El que mejor sabía usar el arma era Irving, porque había usado en la insurrección nacionalista. En el tren, Lolita iba al frente, Irving y Andresito, y yo los miraba y los veía allá. ¿Ves? Masacrar. Caminamos hasta llegar al Capitolio y entramos. No había espacio para el miedo, no porque uno fuera más valiente que nadie, sino que iba tan concentrado en el objetivo. Fuimos, nos sentamos. Luego viene el momento en que Lolita levanta la bandera. Y empieza el tiroteo. Lolita tiró al techo siempre, siempre dijimos que ella no había tirado a nadie. Ella fue a morir allí, dispararle a morir. Yo siempre pensé que estaban disparándonos, y me pongo detrás de una silla, creyendo que están disparándonos. Y ahí me agarran, y entonces miro y no veo a los compitas, a ninguno, ni a Lolita, ni a Irving, ni a Andresito. Hasta que me sacan al pasillo, veo a Lolita, que la tienen unos orangutanes, allí a agajar. Y Andresito, en el piso creo que lo han matado, y mentalmente le digo, cumpliste, varón. Pero no lo habían matado, es que la revuelve de él nunca disparó, se le trancó y no supo cómo le trancarlo. Le hizo frente cuando lo fueron a agajar y lo chocaron. Y a Irving no lo vi, ya la había combatido en la insurrección del 50, y sabía de tira y vámonos. Los guardias policías venían subiendo las escaleras, con los revólveres a mano, y creyeron que Irving era gringuito. Irving iba bajando, y ellos subiendo. Lo arrestan allá en la calle. Entonces, al jato me traen a Irving, me preguntan si yo lo conocía, y yo, ¿no? En la Universidad Gay, yo nunca he visto a esa persona. Irving y yo nos criamos juntos, Mayagüeca o Jojo. Pero después mismo a Irving, se le había quedado una balita en el bolsillo, y eso lo implicó más. Y él me dijo que sí. ¿Por qué era lo que crees en la calle? ¿Por qué era lo que crees en los coblicos? No, por qué era lo que crees en la calle. Lo que crees en la calle, la olla de la libertad de mi país. ¿Crees que la forma de ganar independencia de Puerto Rico es irse a agujar a los coblicos de americana? El movimiento nacional de Puerto Rico es un movimiento que por más de 25 años ha sido demandado en todos los congressos internacionales y en todos los cuerpos internacionales de reconocimiento de la independencia de Puerto Rico. ¿Puedes decirnos quién es la idea? No, es mi idea y nuestra idea. ¿Cuántas ideas? ¿Cómo lo hiciste en plan esto? ¿Puedes decirnos? No sé, no sé, no es demasiado necesario para mi país. Para ganar algo de mi país, no es necesario responder. Una 45 automática que vino a Washington con su misión de tronar una gran ráfaga de titulares nos llevan a ese cuartito, un cuartito, venían de la CIA, venían de la FBI, ponían a Lolita, iban a Andresito y a mí, un cuartito chiquito y ellos jodeándonos todos, amenazantes, así. Querían que identificáramos gente en las fotos que traían y nosotros decidimos no identificar ni a la abuela. Entonces uno de estos individuos dice, si no cooperan en reconocer, ve, le garantizamos la silla eléctrica. Entonces Andresito, que era bien blanco y negro, entiende y levanta la mano, me one favor, yo quiero favor. Ve, entonces la gente cree que tiene a uno de nosotros, vea, este va a soplarla esta vez. Le pregunta al Andresito, ¿qué favor usted quiere, señor Cordero? Y el Andresito, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Levanta, mi fuerza, el estriché, al mi fuerza, yo primero en la silla eléctrica. No fastidiaron más. No trajeron más fotos ni nada porque se dieron cuenta que no iban a lograr lo que querían. Siempre recuerdo eso, la bravura del jibarito este. Luego nos ponen en el Kendef Rokman, el corredor de la muerte, porque si uno de estos señores moría, pues el juicio era para la silla eléctrica. Hasta que se aseguró que el señor este Berlín no moriría, entonces nos hacen un juicio, a Lolita le acusan de asalto con mano armada, le dan 50 años. A los varones nos acusan de asalto con mano armada, intento de matarla, añaden. Por eso Lolita tenía 50 años y los varones 75. Como Lolita era la mujer, se empezaron a presionarla para que dijera cómo conseguimos las almas. Lolita era poetisa, religiosa, era todo menoschotja. Entonces, levanto la mano y le llamo la atención al fiscal. Le digo, mire para acá, yo compré las almas. Esto fue en Washington. Cuando llegamos a Nueva York, a los juicios de Nueva York, el otro fiscal le dice al juez que, como yo dije en Washington, que yo compré las almas. Que el juez me preguntara a quién se las compré, etc. Entonces, el juez, la primera pregunta que me hace, Mr. Miranda, ¿dónde usted compró las almas? Yo digo, en Central Park. Me dice, pero usted puede describir a la persona que le vendió las almas. Le digo, oye, hay que olvidar. Sí, yo puedo hacer eso. Y me pongo a ver al fiscal. Y digo, se peinaba así, vestía así, cruzaba los pies así. Era de este color. El fiscal se está dando cuenta que lo estoy mirando a él y describiéndole a él como el que me vendió las almas. Se levanta. Señor juez, he described in me. Así que el juez se dio cuenta que era verdad. Y ahí mismo me petan tres años por el desacato a la corte. Y me costó una golpiza. A mí me partieron apartar la boca la policía cuando llegué al cuartel. Partieron todos los dientes y me hundieron apartar. Y después terminé en Bellevue Hospital de Nueva York. Me costó seis años en Alcatraz. Por no arrodillarme ante el imperio tirano, intentaron hacerme perder la razón. Mi tierra es mi tierra, mi pueblo es mi pueblo. Mi gente es mi gente y su nombre es mi amor. Se llega más pronto de pie hasta la meta. Yo nunca de rodillas caeré. Después uno llega a una prisión como Alcatraz, que tiene esa fama de ser una cárcel dura y peligrosa, y de hombres de mucho peligro y qué sé yo qué. Pues qué pasa. El primer domingo que salgo al patio de la prisión, veo un grupo de presos allá agitando. Y dale, dale. Y digo, ¿qué será? Estarán matando a alguien porque hay un grupo ahí de, y dale, así mismo, cógelo. Y la curiosidad pudo más que la moderación. Y me fui a ver qué era. Me metí entre la gente y sabe qué era. Yo no lo podía creer. Yo no sé qué presos había encontrado esos jueguitos de jacks, que se tiran unos jacks y una bolita para recoger los jacks y eso, que jugaban ante los muchachitos. Y ellos, alguno de ellos encontró, y estaban jugando y todos los presos estaban ahí. Pues decía que esta vida era eso. Estos son seres humanos. Habían peligrosos, pero peligrosos los hay en donde quiera, hasta en las iglesias. Las visitas eran por cristales y teléfonos, y la visita al otro lado, tú no podías tocarlo, nada. Tú no podías abrazar a tus seres. Y a mí, por ejemplo, no me permitieron ver mis dos hijos. El pueblo de Náutico y el pueblo de Náutico de Náutico de Náutico de Náutico de Náutico de Náutico Alta atrás, si tú estabas dentro del edificio, tenías que estar dentro de tu celda, trancado. Salías a trabajar. Y terminaba el trabajo, ibas directo a tu celda y te trancaban. Allí se paraban a los presos. Igual que en Talajazgo Hacen los negros a un lado y los blanquitos estos a otro. Entonces sucede, me para un tipo de los blancos y me dice que yo me llevo muy bien con los negros, los africanos. Y yo le dije, yo escojo a mis amigos, a mí nadie los escoge por mí. Los negros estaban jugando béisbol y yo era lanzador. Y voy y le digo a los hermanos negros, mi gente, I want to play with you, yo quiero jugar con ustedes. But you know what's happening, tú sabes lo que está pasando. Y yo, sí, sí, but I want to play with you. Están viendo los blancos, todos viendo. Ahí tengo los trofeos de la cárcel, pero tengo trofeo de pelotero más valioso y pelotero del año. Cargado de la iglesia, de ese sitio de la cárcel, era un sacerdote irlandés. Y él entendía la lucha puertorriqueña porque Irlanda tuvo más o menos esa lucha. Y nos hicimos amigos. Por los seis años que estuve ahí, fuimos a un aguillo de la iglesia católica. Tengo hasta una cartita ahí que me escribió en una ocasión, que tuviera paciencia, que no fingiera y la tengo. Me salvó una cosa en Alcatraz, que me di cuenta que yo no era un súper, súper, súper esto, súper aquello, con todos los poderes habidos y por haber, que la cárcel me podía afectar. Tenía niños, todo, bueno, y era natural, yo era un ser natural, con todas las necesidades de cualquiera. Mira, hay un preso que va con un cajito llevando libros. Le dije a este preso, mira, te voy a pedir un favor, solo tráeme libros de psicología, psiquiatría y comportamiento humano. No para conocer a los demás, sino conocerme a mí mismo. Por tres años, es lo único que le dije. Y a los tres años me di cuenta que ya no había cárcel que me pudiera comprar. Después salimos de Alcatraz, en la lancha. Iba en camino a Leavenworth. En Leavenworth, pues me encuentro a Ilvin, a Oscar Collazo. Y luego llega Andresito. En Leavenworth. Se da, en 1972, se da una huelga por los presos que estaban trabajando y que no estaban recibiendo el salario, que no estaban siendo explotados. Entonces, Rafael, ellos, los carceleros, lo consideran parte de los líderes de la huelga. Me trancaron en confinamiento solitario. Llega la policía y me amajan, encadenan otra vez para enviarme como castigo a la prisión de Marion en Illinois. Esa era la super máxima que había. Y ahí, pues, también me abusaron contra un preso. Y hubo un... ¿Ves? Otra protesta. Y ahí me volvieron a trancar. Marion era ya una prisión con un régimen de privación sensorial. Amnistía internacional catalogó lo que estaba pasando en Marion como un crimen legal. Mantener al preso 22 horas 45 minutos en una celda. Entonces, me metieron en unidades de control del programa Behavior Modification Program, que es un programa que es para amoldar tu conducta de acuerdo a como ellos quieren que tú pienses. Entonces, usaban la droga del programa Behavior Modification Program. Valium, Tores y Prolixin. Usaban esa droga. Entonces, a mí me trataron de enganchar. Yo le digo, I'm not asking you for that. No voy a decir la palabra que usé. I'm not asking you for that porquería. Ahí estuve 18 meses, gracias a unos abogados de Chicago, Michael Dodger. Una corte lo declaró un usual punishment, castigo inusual y cruel. Muchos de los presos que pasan por esa experiencia salen con problemas mentales. Muchos de ellos. Allá para el 77 recibo una llamada telefónica a la prisión de Marion, Illinois, de que habían matado a mi papá. Y mucha gente empezó a tratar de lograr que yo pudiera estar en el entierro. Y lo lograron. Por siete horas estuve en Puerto Rico. Vinieron varios aguaciles, tanto de allá de la prisión de Marion, como de la Florida, en esta iglesia que está detrás de mí, la Catedral de Mayagüez. Ahí velamos a mi viejo. Y esa iglesia se llenó. Y querían honrar a mi padre, como mi padre honró a su pueblo durante su vida. Llegamos a la funeraria Fernández. Miles de puertorriqueños estaban despidiendo a mi padre y recibiéndome. Y me regresaron a la prisión, pero tuve estar acompañando a mi padre, gracias a los miles de Boricos, que lo acompañaron también. En Marion, yo me involucré en la lucha de los chicanos en la cárcel y los Brown Beret. Hicimos hasta un periódico, los chicanos y yo, llamado Aslan. Me involucré también en la lucha de los musulmanes. Tuve muchos buenos amigos en la cárcel, pero buenos amigos. Perdón que suene como que me estoy dando caché, pero me convertí como una especie de institución para los presos. Porque Rafael siempre, siempre mantuvo unas buenas relaciones con presos. Muchísimo, muchísimo respeto se le tenía y todavía se le tiene. Siempre defendía al preso. Había prisioneros que me decían, tú eres diferente a nosotros, tú eres un preso político. Yo les decía, no, la diferencia entre ustedes y yo es las circunstancias en que nos formamos. Si yo me hubiera formado las circunstancias en que ustedes se formaron, yo estaría aquí por los que ustedes están. Si uno va a prisión, por luchar por la independencia y causas dignas. La prisión honra y la prisión se honra con la presencia de uno. También de acuerdo a cómo se salga, por cuatro años a los nacionalistas, a Lolita, a Oscar Collazo, a Irving, Andresito y a mí, nos visitaban los agentes del FBI, que si pedíamos perdón salíamos al otro día. Y nosotros les decíamos que los que tenían que pedir perdón eran ellos, porque ellos tiraron los primeros tiros y los bombazos. Les decíamos que ellos no tenían ninguna autoridad moral para imponernos condiciones a nosotros como puertorriqueños, porque ellos no tenían derecho ninguno a estar en Puerto Rico. Y si sales de pie, como entraste, pues eso es una honra. Después de una larga campaña, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, fue que logramos salir de la cárcel, gracias a esos miles que estuvieron por tiempo, por largo tiempo, luchando y demandando nuestra excarcelación incondicional. Luchando por sus derechos, hoy el pueblo se levanta, mientras por allá encansas, hay cinco hermanos presos. Nos sentíamos bien saber que la gente estaba ahí. Yo recibí muchas cartas. Rafael Cancel Miranda, Irving Flores, Andres, Figueroa Cordero, Había una campaña de enviarle tarjetas de Navidad a los presos nacionalistas. Yo le mandé una tarjeta a cada uno de ellos. Cuando regrese en enero, voy al apartado postal. Había entre la correspondencia, yo veo este sobre blanco con una letra negra, gruesa. Era una tarjeta de Rafael respondiendo a mi felicitación navideña. Y yo tenía una foto de unas orquídeas en unos tiestos. Y se me ocurrió enviarle esa foto y a la semana me contestó. Y entonces me daba las gracias porque a él se le había olvidado que las flores podían crecer en tiesto. Y que eso lo conmoviera de tal manera. Yo dije, pero usted es un ser humano de verdad que especial. Pero gracias a la gente y a un canje que hizo Fidel y el gobierno revolucionario cubano por un agente de la CIA que tenían allá, Lawrence Lumpf. Y ahí fue que salimos el 10 de septiembre del 79. De ahí salimos para Nueva York y la iglesia de Nueva York, que cabían miles, se llenó recibiéndonos. Y yo creo que es porque vencimos. Por el hecho que no pedimos ni perdones ni nada y salimos sin condiciones ni nada. Ganamos la pelea. Cuando llegué a Nueva York dije, ya me siento en mi patria, porque donde haya un puertorriqueño ahí está mi patria. Llegamos a Chicago y nos esperaban números grandísimos de puertorriqueños. Allí en Chicago había una escuela que llevaba mi nombre. Y todos los estudiantes me llevaban tío Pito. Ellos fueron los que le pusieron el nombre, Rafael Cáncer Miranda, a la escuelita. Porque yo les escribía a ellos como si fueran hijos y nietos. Y ellos tenían hasta un suéter que tenía RCM. Y había una cieguita que me escribía y yo nunca la había visto. De pronto nos están celebrando una fiestecita allí en la escuelita. Y yo oigo un bastón, tío Pito, tío Pito, tío Pito. Y miro y era la cieguita, Martita Rodríguez se llama. Y al verla con su bastoncito y eso, se me salieron las lágrimas. Lo que demostraba que había perdido mi sensibilidad. Y vencí, me dije, vencí la cárcel. Recuerdo la sensación que yo sentía mirando desde el avión La Patria. Y en San Juan, cuando llegamos a Puerto Rico, el 12 de septiembre, el aeropuerto estaba lleno de miles de puertorriqueños con banderas puertorriqueñas. Al llegar a mi patria y sentir palpar la expresión de cariño que nos daba nuestro pueblo, como diciéndonos gracias. ¿Ve? Y... Bueno, hay emociones que no se pueden explicar. Y los que estaban allí, estaban demostrando que eran puertorriqueños completos, porque no se les había mutilado ni la identidad ni el corazón. Y sentí esa afinidad. Me sentí de nuevo en mi hogar. En mi hogar. Eventualmente, pues, pudimos construir nuestra vida juntos. Nació nuestro hijo al año. Ya, pues, llevamos más de 40 años juntos. Luego de su escarcelación, se paraba frente a las puertas esperando que alguien las abriera, o que abrieran automáticamente, porque por tantos años él no abrió una puerta. El sentido de orientación se perdía hasta dentro de una cajita. Supongo que por estar confinado tantos años en espacios tan y tan pequeños. Rafael siempre me escribe para mi cumpleaños, para el Día de los Enamorados, para el Día de las Madres. Y hemos construido nuestra vida muy feliz. Yo me siento que he sido muy bendecida por compartir la vida con un ser humano tan extraordinario como Rafael. Mi cuerpo encerrado está entre llaves, muros y barras, pero mi alma caminando va por las calles de mi patria. Y por fin estaba físicamente por las calles de mi patria. Quiero seguir tus sueños, quiero seguir tu sol. La patria que llevas dentro de tu verso y tu brazo. Decidimos, Irving, Jucar Collazo y yo, tratar de que los independentistas, defensores de nuestra independencia, nos uniéramos. Y en aquello que pudiéramos luchar juntos, luchar juntos. Esos eran los comités unitarios independentistas. Y durante dos años estuvimos en distintos pueblos y logramos cierta organización. RUniversidad de la Paz, la Paz, el Día de la Paz, el Día de la Paz, el Día de la Paz. Trabajos en todos. Trabajos en todos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy muy bueno. ¿Estás bien? ¿ どう das, qué haces? ¿Ahí estás tú? Hace tiempo que estás ahí. hace tiempo yo nací en esa calle él es el jefe de todo el mundo todo el mundo sabe lo que pasó y lo que él hizo y por quien lo hizo por nosotros puertorriqueños él y albiso tenían razón esta es una colonia Rafael empezó a escribir desde muy joven y bueno ya tiene publicado ocho libros ya hace más de 20, 25 años Rafael empezó a perder su visión y así que necesitó un poco más de ayuda que aún sin ver escribía en sus libretas amarillas y yo le decía a Rafael que dice aquí pero si tú eres la que ves si tú no sabes lo que dice yo no sé que el primer libro que escribió Rafa fue el padre el que se encargó de toda la coordinación a cada preso amigo mío cuando salían yo le daba la dirección de mi padre con uno o dos poemas o tres y ellos se lo enviaban a mi padre desde Colorado desde México desde Hawaii desde donde quiera mi papá recibió todos los poemas mi primer libro tenía alas las alas fueron los prisioneros que nunca me fallaron todos los poemas le llegaron a mi papá mi viejo tú, el viso y los nacionalistas me ayudaron a sentirme orgulloso de ser quien soy no quiero de la vida otra victoria que no sea la de ser un hombre libre que entre las balas o entre las rosas supo caminar con paso firme no quiero de la vida ni siquiera un párrafo en la historia me basta con vivir y cuando muera flotando esté nuestra bandera sola gracias mi viejo este año 2019 honramos y declaramos como héroe nacional a Rafael Cancel Miranda ¡Bravo! ser prisionero por la patria es estar libre hay quienes quieren mucho y valen poco hay quienes quieren poco y valen mucho mi papá es una persona en que la gente confía y respeta así que ante situaciones que hayan en el país yo sé que personas de todas las ideologías políticas escuchan lo que él tiene que decir esta crisis que tenemos es debido al imperialismo norteamericano al coloniaje y a los lacayos que le han servido de administradores han destruido nuestra economía porque hemos trabajado para la economía de ellos no para la economía puertorriqueña en sus megatiendas en sus transnacionales se llevan miles de millones de puertorricos destruyeron nuestra agricultura nosotros producíamos cerca del 80% de lo que consumimos ahora tenemos que comprarle a ellos el 85% de lo que consumimos y ahí se llevan 22 mil millones en el fraude ese han destruido nuestros colmados tiendas ferreterías todo puertorriqueño las farmacias cuántas farmacias boricuas de las comunidades han destruido que esa era capital todo puertorriqueño ellos nos han creado el síndrome de la dependencia porque a través de la dependencia controlan mente controlan votos controlan opiniones y que han metido también junto al colonia el pueblo en deuda y ahora es para que el pueblo pague el trabajador pague los maestros paguen pero los que metieron en deuda ¿dónde están? viviendo su buena vida unos en Washington otros por allá en distintos sitios y exigiéndole al pueblo que pague las deudas en las cuales ellos se metieron y que hicieron millonarios a varios de sus amiguitos los que tienen que pagar esta deuda son ellos porque ellos han llevado miles y miles y miles y miles de millones de puertorriqueños ellos no están aquí porque les caigamos bien los puertorriqueños ¿cuántos jóvenes han muerto en sus guerras que no son guerras nuestras? a veces van a la casa de él jóvenes y se sientan con él mira va a ver esta manifestación esta actividad don Rafa que usted cree jovencitos 18, 20 hasta no tan jovencitos quiero decirle a los estudiantes que están dando la batalla de todos nosotros que a todos los llevo en el corazón que los admiro y que quisiera ser jovencito otra vez estudiante para estar allá adentro con ellos luchando ellos nos están el ejemplo algo que dice mi papá es que cuando uno pelea uno pelea para ganar pero eso puede tomarla él la toma una vida entera y sigue y sigue y sigue vamos a ponerlo ahí aguántense las manos no se muevan no se muevan nos rompan el cordón vamos, vamos, vamos no rompan el cordón aquí cada uno de nosotros desde los medios hasta la gente que está aquí en apoyo tenemos que poner nuestros granitos de arena para que aquí no se derrame ni una gota de sangre y le dije a María de los Ángeles yo voy para allá tengo que ir para allá entonces nos vamos María de los Ángeles guiando y nos deja papi allí está la policía montada yo no te apure sigue y un caballo gelincha que le digo yo Rafaelito pero el caballo ese me reconoció policía no pero el caballo sí yo quiero irte no vamos a provocar a los macaneros para nada así que le digo vámonos de aquí y créanme el que le está hablando no le teme miedo ni al diablo pero me importa a mi gente alguien le dio un altoparlante y de momento todos los estudiantes escuchando y no he hablado con ningún policía y mi cabeza está presta yo prefería tener un macanazo yo no me gusta coger macanazo pero estoy dispuesto a cogerlo por ustedes vámonos juntos de aquí vámonos mi gente de aquí yo acababa de ver en la televisión como un desgraciado policía le metió un macanazo a una muchachita estudiante en Canóvana en la escuela superior que protestaban porque habían despedido a sus papás y yo tenía en la cabeza eso y tenía en la cabeza la masacre Ponce que mis padres fueron sobrevivientes y eso me motivó y iba así que vamos a caminar y a resolver esto porque aquí no estamos resolviendo absolutamente nada ¿entiendes? así que yo los invito a seguirme uno me grita pero ¿cómo vamos a salir? yo digo síganme yo tampoco sabía para dónde iba pero síganme sí, sí, yo papi pero tú tienes un plan para ahí pues no, olvídate vamos a caminar vámonos, vámonos vamos a ver si consiguen empezamos a caminar y de momento todo el mundo empezó a seguirlo que el revolucionario lucha para triunfar y esto de coger golpe en la cabeza si teníamos macana pues vamos para encima con macana pero no así dedicamos esta edición del festival de claridad a don Rafael Cancel Rodríguez y a Rafael Cancel Miranda por sus vidas plenas de sacrificio y entrega a la lucha por la libertad de la patria yo me siento bien mirándolas a ustedes mirándolas a ustedes sé que triunfaremos porque no han podido confernos cada uno de ustedes que está aquí es porque tiene la figura de batalla y no han podido ni podrán ni podrán no solo con nuestros hombres las mujeres como Lolita que me recuerdo caminando aquella escalera del Capitolio con aquella dignidad donde tantos hombres han ido a ser ni llegue a gastar como idiotas y todo lo cobrando ¿entiendes? una mujer una mujer ¿entiendes? demostrando demostrando las agallas a muchos puestalones le falta sobre todo en el Capitolito ese de politiquero engañoso yo me siento orgulloso que fui capaz de joven y a mí me gustaba el mambo como cualquiera tú sabes y no era suicida me siento orgulloso de que tuve suficiente amor para atreverme a hacer lo que dicen no el suficiente valor el suficiente amor porque de ahí es que viene el valor cuánto valor tú tienes depende de cuánto tú amas aquello por lo que tú luchas ¿estás desculpto? no no this time I'm not sorry of what I did I'm not sorry mi tierra es mi tierra mi tierra es mi tierra mi pueblo mi pueblo es mi pueblo mi pueblo es mi gente y su honor es mi honor su honor es mi honor se llega más pronto de pie hasta la neta yo nunca de rodillas caeré estudiante le presento a la Fáil Cancel Miranda un patriota de verdad y si volviera a nacer en esta patria querida volvería a recorrer la misma ruta seguida aunque mucho ha sufrido luchando por redimirla no escogería otro camino ni en esta ni en otra vida amén amén Jesús ¡Nuestro lado tiene buena! Quiero seguir tus sueños, quiero seguir tu sol. La patria que llevas dentro de tu verso y tu brazo. Quiero seguir tus pasos, quiero seguir tu voz. La valentía de tus manos y el filo de tu canción. Quiero andar en tu espacio y no rendirme jamás. Quisiera ser tu Sancho. Quiero seguirte hasta el final. Quiero crecer con tus alas, quiero tener un país que grite con tus palabras. Quiero vencer o morir. Tu vida es una batalla, tu vida es un fusil. De los que nunca callan. De los que no tienen fin. De los que nunca se entregan. Pero no llegan. De los que saben muy bien. Que tu historia es la bandera. De los que viven de fiel. Quiero andar en tu espacio. Quiero, quiero rendirme jamás, quisiera ser tu sancho, quiero seguirte hasta el final, quiero crecer con tus alas, quiero tener un país que grite con tus palabras, quiero vencer o unir. Quiero, quiero rendirme jamás, quisiera ser tu sancho, quiero tener un país que grite con tus alas, quiero tener un país que grite con tus alas. Llevamos más de 26 años de experiencia dentro del área séptica. Esto nos permitió, al igual que mis compañeros, tener una experiencia acumulada en el Biocen que nos permite asegurar la calidad del producto. Nosotros tenemos muchos jóvenes que se han ido preparando durante todos estos años y que hemos formado una cantera que ha permitido tener una historia en Biocen de calidad, de aseguramiento en los procesos receptivos. En estos momentos que estamos haciendo Soberana nos preparamos porque era el llamado que nos habían hecho la dirección del país de que este producto tenía que salir y tenía que salir con calidad. Y para nosotros fue un gran orgullo y un gran reconocimiento que Biocen fuera escogido para desarrollar el instalado productivo de Soberana 02 y de Soberana Plus también. El compromiso con el pueblo, el compromiso con la patria es decisivo y por tanto de más nosotros estaremos aquí siempre, 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 siempre en el área séptica desarrollando todos los productos que hagan necesarios para nuestro pueblo. Soberana 02 y de Soberana 02 Alcanzarlos me permito repetir y reiterar, frente a las armas sofisticadas y destructoras con que quieren amedrentarnos y someternos a un orden económico y social mundial injusto, irracional e insostenible, sembrar ideas, sembrar ideas y sembrar ideas, sembrar conciencia, sembrar conciencia y sembrar conciencia. ¡Gracias! 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 De forma general, se llamó a despojarse de la inercia, eliminar las trabas que impone el burocratismo y a no ser autocomplacientes. También a escuchar al pueblo para la búsqueda de soluciones y convertirlo en ente activos de las mismas. Desde Villa Clara a Grisel y Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este viernes se le rindió tributo póstumo al Papa emérito Benedicto XVI en la Anunciatura Apostólica de la Santa Sede en La Habana. El miembro del buro político y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, rubricó el libro de condolencias a propósito del deceso del Papa Emérito en nombre del pueblo, el gobierno y el partido. Valdés Mesa transmitió en su mensaje el profundo pesar de los cubanos por el fallecimiento del pontífice, quien visitó a la nación caribeña en 2012. Benedicto XVI manifestó afectuosos sentimientos hacia los cubanos y se pronunció contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a nuestro país. El gesto solemne del vicemandatario cubano es una muestra del respeto hacia las relaciones que se mantienen entre La Habana y la Santa Sede desde hace más de 80 años. Veamos qué sucede más allá de las fronteras cubanas. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó hoy que la cumbre de líderes de América del Norte se mantiene sin cambios. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller precisó que el arribo de Joe Biden será el domingo por el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, donde lo recibirá el mandatario mexicano. Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llegará el lunes. Las autoridades de México efectuarán dos reuniones bilaterales con los representantes de Washington, D.C. y Ottawa, respectivamente. El martes será la cumbre trilateral del T-MEC. Entre sus temas en agenda están cambio climático, equidad, inclusión, medio ambiente, competitividad de la región, migración, desarrollo, salud y seguridad. Pasamos a Honduras. El Servicio de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria activó hoy el Plan de Emergencia Nacional ante la presencia de un brote de influenza aviar. El plan prohíbe la manipulación de aves muertas o enfermas, tanto marítimas como silvestres, así como restos y cualquier superficie o fuentes de agua que puedan estar contaminadas. La emergencia estará vigente por tres meses. Durante ese lapso, la Dirección Técnica de Salud Animal y el Programa Avíscola Nacional permitirán el monitoreo del brote. El gobierno de Estados Unidos implementa desde este 9 de enero una política para reducir el número de personas que buscan ingresar a ese territorio de manera irregular. En consecuencia, ha diseñado un programa de libertad bajo palabra o parol para los ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. La medida permitirá la entrada cada mes de hasta 30.000 migrantes de esas cuatro nacionalidades, pero endurecerá las restricciones ya aplicadas con la llegada de la pandemia de COVID-19 a aquellos que intenten cruzar la frontera con México sin la documentación necesaria. Solo serán elegibles para pedir el parol quienes apliquen por Internet, demuestren que tienen un patrocinador financiero en Estados Unidos dispuesto a cubrir los gastos durante su estancia de dos años en ese país y pasen una investigación de seguridad. En caso de ser probados, deben además ser capaces de pagar un pasaje para llegar a una puerta de entrada fronteriza en territorio estadounidense, como un aeropuerto, por ejemplo. Esta nueva política implica que aquellos que intenten entrar de forma irregular...